Esta es la semana de hoy. Usurpadores a la justicia. El fiscal Marcelo Hidalgo citó declarar a los usurpadores de terrenos en Alta Córdoba. En tanto, en barrio Parque Liceo la policía impidió otra ocupación ilegal. Olorosa y salada. En medio del serio problema causado por el mal olor y color del agua, el ERCEP está a punto de autorizar un aumento del 11,5% en las tarifas. Alimentos por las nubes. Los datos de la Defensoría del Pueblo revelan la realidad de la inflación en el precio de los alimentos. En lo que va del año subieron un 35%. El centro, un caos. Otra vez se convirtió en una odisea circular por el centro de la ciudad. Esta vez fue por la marcha a los remiseros. Investigarán a falo. Lo dispuso de oficio el fiscal federal Gustavo Hidalgo Lascano por la posible existencia de delitos de lavado de dinero. Policía robado. Es un comisario retirado a cuyo domicilio de barrio observatorio ingresaron tres delincuentes violentando una ventana. Lo maniataron y amordazaron a él y a su esposa. Y huyeron con 10 mil pesos y alhajas. Una mente brillante. Tiene solo 12 años y está a punto de terminar el secundario e iniciar dos carreras universitarias. Habla tres idiomas y está estudiando alemán. Se llama Kouichi Cruz y va a la Escuela Julio Arroca del Parque Sarmiento. Al fin, la prótesis. Después de muchas gestiones en la nación, el Ministerio de Salud de la provincia consiguió una prótesis biónica para la joven Verónica Bustos, que no tiene brazos. El aparato cuesta 435 mil pesos. 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 Gracias por ver el video.